Hola familia, buenos días. Hoy les voy a hacer una receta de una carne de cerdo en salsa con papa y boniato. ¿Por qué con papas y boniato? Porque a mí me encanta la vianda, a mí me gusta la papa y el boniato. Entonces no se asusten cuando ahora yo les enseñe lo que yo voy a utilizar de papas y boniato porque es que a mí me gusta. Yo prefiero comerme un poquito de arroz, le aplasto la papa y el boniato así con un poquito de la salsita. ¡Ay! Eso es mejor que un pedazo de carne. Entonces a mí me gusta y yo lo voy a hacer así. Ahora les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta y enseguida vamos a meter manos a la obra y obras a las manos. Les quiero agradecer a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. Y también les quiero agradecer a los que ya estaban antes de los nuevos. O sea, los que me han acompañado desde el principio, pero bueno, no importa cuándo se incorporaron a esta aventura. Es, lo importante es que están. ¿Bien? Mi gente, les quiero pedir que, bueno, durante los videos, si quieren dejarme su like, si les gusta el contenido que les hago, un comentario. Señores, eso a mí me va a ayudar muchísimo. Las interacciones con los videos ayudan mucho a los youtubers, los influencers. Entonces, a los que crean contenido. Yo no soy, no me gusta llamarme así. Pero bueno, eso me ayuda muchísimo. Y mi gente, la verdad, like, que dejen un comentario, que si pueden, compartan el video. Eso también me va a ayudar. Ya somos 218 o 219 suscriptores. Para mí, es un logro que yo lo haya logrado así de rápido en dos, tres meses. Porque ya les digo, yo empecé esto los otros días. Nadie, ninguno de ustedes, generalmente los que están, no me conocen. Porque son de diferentes países, incluso los de Estados Unidos. Yo no soy conocida para nada. Entonces, les agradezco por eso la suscripción a mi canal. Empezamos, mi gente. Vamos a meterle mano a la carne esta, a ver cómo nos queda. Y bueno, yo la hago. Recuerden siempre, todo lo que hago, lo hago a mi manera. Quizás otras personas usen otros ingredientes, otras cosas. Yo lo hago a mi manera. Señores, quizás no sea la mejor manera del mundo, pero es como yo lo hago. Y lo hago, sinceramente, de corazón. Para ustedes, comparto mis recetas, las cosas que hago, las comparto con ustedes. Y lo hago siempre, de todo corazón. Porque me gusta hacerlo, ¿ok? Me gusta, me gusta interactuar. Me gusta como conversar con ustedes, aunque no los vean. Yo sé que me ven, que me miran, que me escuchan. Y muchos, pues, miran estas recetas que yo hago. Porque es una manera fácil, no es nada complicado. No me gusta hacer recetas muy complicadas, muy costosas. Porque sé que resulta difícil para algunos. Aunque voy a hacer una recetita ahí que la tengo ya, que la tengo solamente que subir el video. O sea, editarlo y subirlo de un salmón que hice. Y lo voy a hacer. Hay quien se da el gustico de vez en cuando y se compra el salmón. Aunque está calientico, está. Pero se los da y entonces se lo come. Muchísimas gracias nuevamente, de todo corazón. Los quiero, familia. Les mando un beso inmenso. Y manos a la obra. Bueno, por aquí los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta. Señores, como les comenté en el clip anterior. No se me rían, ni se me bublen. Oye, pero qué cantidad de papa y qué cantidad de boniato, Grecia. Tú le vas a echar a este poquito de carne. Es cierto, tienen toda la razón. Verdaderamente, es bastante papa y bastante boniato. Pero como les comenté, a mí me encanta la papa, el boniato. La malanga no mucho, la calabaza. ¿Entiendes? Y entonces, yo lo que hago es que generalmente me como un pedacito de carne o dos pedacitos de carne. Y lo demás, me lo como en vianda porque es que me gustan. Yo soy media guajira. Entonces, a mí me gusta. Pero además, no hay que ser guajira para que le guste la vianda a uno. Es un gusto personal. No quiero nada ofender que ni nadie se sienta ofendido, ¿ok? Entonces, pues nada. A mí me encanta la vianda. Me fascina. Si hubiera nacido en el campo, a lo mejor no me hubiera gustado tanto. Pero me gusta, me gusta. Entonces, bueno, por aquí carne de cerdo. Esta carne es de cerdo. Por aquí le vamos a ajo, cebolla, adobo, sal si lo requiere. Esto creo que es orégano, paprika, comino, sazón completo, hojas de laurel, el aceite de coco con aguacate. Lo que el pomo en que venía, yo lo reembasé aquí, mi gente. Pero esto es coco con aguacate. Papa por doquier, que me encanta. Y boniato porque le da un gustico dulce. Y a mí eso me fascina. Y además, puré de tomate que ahora una pasta que tengo que la voy a preparar. Y enseguida yo se las muestro. Seguimos, mis familias. Los amo, de verdad, de todo corazón. Seguimos aquí. Familia, aquí les muestro el puré de tomate, que es el ingrediente que me faltaba. Y el vino seco, que a mí particularmente me gusta. Al que no le guste, utiliza vino tinto. También se le puede echar a esta carne. O más bien, eso es para la carne de re. Esta es carne de cerdo y yo la hago, recuerden siempre, como les digo, familia. A mi manera, a mi forma, a mi modo, a mi antojo. O bueno, al buen cubano, como me da la gana. Entonces, ya lo saben. Vamos a meterle caña a esta receta, ¿ok? Vamos para allá. Bien, ya encendí el fuego. Vamos a agregar el aceite, mi gente. Recuerden que este es de coco con aguacate. Ustedes usan el de su preferencia, el de que usted desea más asequible para ustedes. Cualquiera, familia, es válido. Bien, vamos a esperar que esto, el aceite, caliente un poquito. Y vamos entonces a agregar para sellar nuestra carne, ¿ok? Bien. Bien, de vuelta, vamos a agregar nuestra carne aquí, ¿ven? Bien, vamos a comenzar a que esto empiece a sellar. Creí que ya estaba bastante caliente, pero bueno, no, pero no importa, no pasa nada. Ahora se calienta. Ya van a ver. Bueno, ya como ven ahí, y si lo escuchan, ya está sellando nuestra carne. ¿Verdad? Ahora la vamos a voltear. Cuando ya esté totalmente sellada, yo regreso para esa carne, entonces, reservarla y hacer el sofrito para después agregar la carne y demás, ¿ok? De vuelta por aquí, familia, miren, ya esa carne está sellada totalmente, total y plenamente. Ahora la voy a sacar, recuerden que estoy grabando con el teléfono, yo no tengo cámara de grabar porque yo no, por el momento no se puede, hay que grabar con el celular. Y entonces voy a sacar esta carne para hacer el sofrito y voy a incorporar la carne para la cocción, ¿ok? Así que enseguidita, más rápido que furioso, regreso, familia. Miren, ahora vamos a agregar los ingredientes para hacer el sofrito. Cebolla para adentro. Completo. Vamos a esperar que esa cebolla ahí se cocine un poquito. Ay, discúlpenme, familia, porque estoy grabando. Yo tengo un trípode grande que me da hasta lujito, ay, pero me cuesta un trabajo. Porque en lo que armas el trípode, no sé qué, no sé cuánto, pierdes el impulso. Y yo el impulso, familia, no lo puedo perder. Porque si no, imagínense. Ahí, que chille, pa' que brille. Que chille, pa' que brille. Déjame encender esta. Bueno. Vamos a seguir. Y le agregamos unas hojas de laurel. Le vamos a agregar orégano molido. Pa' adentro. Comino. Pa' adentro. Lo mío no es por medida. A ojo de buen cubero. Paprika o pimentón. Un poquito. Sazón completo. Miren, un poquito. Miren, un poquito de adobo que es con comino. Yo no lo compro con pimienta ni nada, mi gente, porque a mí no me gusta la pimienta. Al que le guste, se lo puede echar, no pasa nada. Es rica, pero a mí es picante en ninguna de sus facetas. Que ustedes no vieron cuando se lo agregué, lo único después del ajo, el puré de tomate. ¿Ve? ¿Ve? Y ahí. Ya está. Aquí hay un olor exquisito. Y ahora voy a agregar la carne. No se los muestro. En cuanto la agregue, lo vuelvo a firmar. Porque estoy con el teléfono en la mano, mi gente. Y ustedes saben. Bueno, estoy sola en la casa y no tengo a quien me ayude. Que me ayude a firmar, ¿ok? Miren, ¿ves? Ya agregué la carne. Ahora vamos a revolver un poquito como para que esa carne coja... Ay, qué linda. ¿Verdad? Está bonita. Hay un olor aquí. Más rico el sazón. Miren, ¿ves? ¿Ven? ¿Ahora quién? El mundo vino seco. Un chorrito, un chorro. Me encanta. Me gusta. Me fascina. Y ahora le voy a poner la presión por 5 o 10 minutos. Ustedes dirán. La carne de puerco, Grecia, es muy blanda. Es verdad. Pero a mí me gusta extra blanda. Yo carne dura no como. Porque no me gusta. Eso que tú comasticas de un lado y le das vuelta para el otro y la carne no baja. No. A mí eso no me gusta. A mí me gusta la carne no blanda. Extra, súper blanda. ¿Ok? Por eso yo le doy presión. Recuerden, como siempre les digo. Esto es a mi manera, familia. El que no lo quiera hacer así, lo hace a su forma, a su manera, a su medida. Esta es la mía. La que a mí me gusta. Por eso yo se los muestro. Pero es como a mi manera. ¿Ok? Los quiero. Enseguida que esto esté ya blando, que le quite la presión. Regreso para que vean cómo queda esta carne. ¿Ok? Ah, aquí no le voy a agregar las papas ni el boniato. Se lo voy a agregar cuando le quite la presión. ¿Ok? Porque si no, las papas y el boniato como que después se desbaratan. ¿Ok, mi gente? Los amo. Bueno, mi familia. Aquí la acabo de bajar de la candela, o sea, apagar el fuego y esperar que ella pierda la presión. ¿Ven? Tiene el pincito. Cuando eso baje, pierde la presión. Y entonces yo les muestro, familia, cómo. Ah, no, porque tengo que agregarle el boniato y las papas, que no se las agrega. ¿Ok? Bueno, familia, aquí ya eché las papas y los boniatos. Y se me olvidó firmarles para cuando lo iba a echar. Disculpenme, pero bueno, lo importante es que ahora está aquí. Solamente le quité la presión. Esperé que perdiera la presión. Le retiré la tapa. Solamente le retiré la presión. Se le perdió la presión. Le retiré la tapa. Y lo único que hice fue echar las papas y los boniatos. No he hecho absolutamente nada más. Aquí vamos a esperar que esto esté para mostrarle en un platico. Preparárselo, tú sabes, solamente la carne con las papas y los boniatos. Y para que vean cómo queda al final. ¿Ok? 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 Familia, recuerden, mi gente, siempre se los pido encarecidamente. Denle like al video. Como si no quieren ver los videos. Como si no quieren ver los videos. No, no. Vaya, me ayudan muchísimo también. No los... Yo trato de no hacer los videos muy extensos para eso mismo. Para que ustedes no se aburran. Porque quizás quieren ver a otros youtubers que son de su interés y de su agrado también. Como los veo yo. Y entonces, si haces un video demasiado largo. Pues entonces estás ahí, tú sabes, la misma retenicencia repetitiva. Y yo lo que hago es hacérselo lo más corto posible para que lo puedan ver. Pero además, les pido encarecidamente que los videos míos que tengan anuncios. Bueno, por ahora los está cobrando YouTube. Así, fríamente. Porque hasta que yo no llegue a los mil suscriptores. Yo no empiezo a monetizar el canal. Y bueno, pero eso es poco a poco. Yo lo entiendo. No pasa nada. Que le den like. Que me dejen algún comentario, por favor. Porque esa interacción también a mí me ayuda. Entonces, por eso les pido encarecidamente que dejen algún comentario. Así sea una carita, un emoji, un corazoncito. Lo que ustedes quieran, familia. Yo se los pido de todo corazón. Espero me puedan apoyar en eso. Si de los 218 suscriptores que tengo hasta hoy dejaran un comentario. Imagínense. Fueran 218 comentarios. Pero bueno, yo sé que no hay tiempo. Yo sé que a veces resulta difícil. Porque apoyamos, pero en lo que podemos. Y yo se los agradezco igual. Solo les pido eso encarecidamente. ¿Ok? Gracias, familia. Siempre les voy a dar las gracias por el eterno apoyo que me brindan. Muchísimas gracias a todos. Enseguida que esto esté, como les dije, regreso. Y así, familia, quedó mi carne en salsa con papas y boniatos. Quedó exquisita, familia. ¿Ok? Esta es otra receta para el canal. Espero la disfruten. Me sigan apoyando como hasta ahora. Y nos vemos en el próximo video, familia. ¿Ok? Los quiero. Denme like. Compartan mi video. Y por favor, si pueden, dejen un comentario. Se los voy a agradecer. Hasta un nuevo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!